Un gran pase al vacío por parte de Leo Fernández, muy buena asistencia del número 8, aparecía Maxi que se había ido, se había retrasado un poco más para acompañar en la marca y después de ese fenomenal pase le dio una devolución de gentileza a Jaime Báez, porque Jaime siempre lo busca al goleador de Peñarol y en esta oportunidad fue el goleador que lo buscó a Jaime Báez para hacer su primer gol por el campeonato, Jaime y el segundo se cierra el partido en el campeón del siglo, a falta de 20 minutos lo gana Peñarol 2 a 0. Eduardo Gute Gutiérrez, un relator a sol y sombra. Escuchamos, dale. Vamos arriba a hablar del presidente de Peñarol. El viaje que estaba ahí con Diego y lo único que hablamos es de intentar disfrutarlo, son esos partidos que querés jugar, que no pasan todo el tiempo, que va a tener a un maracaná lleno y bueno, que tenemos que disfrutar y que aparte tenemos un plantel que sabe lo que quiere y bueno, estamos con fe de que lo podemos hacer bien y sobre todo con los pies bien en la pierna. Aquí nos invitás a Rodrigo Pérez para ese partido, ¿cómo los has visto vos? Muy bien, muy bien, muy bien. El otro día le decía a Diego también cómo lo veía a Alan, a Rodrigo, al zorro que está entrenando y demás y bueno, Diego está muy ilusionado también con eso, ahora ya puede empezar a contar con todo el plantel para campeonato uruguayo y para Copa. Nacho Sosa, que era el único que teníamos ahí un poco entre el codones, ya está haciendo fútbol recontra normalmente y alta intensidad, así que ahora en la etapa que más necesitamos, el tenter está completo, ojalá las cosas nos marchen bien. ¿A quiénes invitaste, Nacho, para ir a arriba? Bueno, invité a Julio María Sanguinetti como presidente honorario que no puede venir y después a los dos presidentes, a Damián y a Barrera, que los dos confirmaron que van, así que va a estar buenísimo que los tres presidentes con vida en este momento podamos estar juntos ahí. Es un buen mensaje para el equipo, un buen mensaje para la institución, así que con mucha ilusión de ese viaje del martes. Nacho, ¿cómo viviste esta semana? Todo lo que pasó con que Peñalol se bajó de la Copa UF Uruguay, ¿cómo te sentís vos? ¿Y si te ha llamado alguien del fútbol, en este caso, alguien cercano a la UF, para comentarte algo sobre la decisión que tuvo Peñalol? No, 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 muy convencido de lo que estamos haciendo, muy convencido de la pelea que estamos dando, muy seguro de hacia dónde vamos, y bueno, también de la decisión en general, porque era una decisión que claramente tiene que ver con lo político, pero que también tiene mucho que ver con lo deportivo, porque yo el otro día se lo hablaba a Diego, de decir, nosotros pedimos dos o tres veces que se nos fijara las fechas de las posibles disputas de la siguiente fase de la Copa Uruguay. Porque una de las cosas que preveíamos es que, como no nos fijaban la fecha, si después se nos da pasar a Flamengo, que es muy difícil, pero si se nos daba, yo les dije, esto es fijo que nos meten en un partido de la Copa Uruguay al medio de esto, y que capaz que todavía es un clásico, es decir, vamos avanzando con Nacional y cuando querés acordarte meten al medio de la Copa Uruguay. Nos dijeron que no iban a fijar las fechas, que solo fijaban la primera y no fijaban el resto. Entonces, bueno, era una decisión que claramente tenía un componente político, pero que también tenía un componente deportivo, que Diego y Agustín lo entendían perfecto. El otro día decían, el partido contra Piriápolis no hubiese venido bien para que agarrara un poco de ritmo a algunos de los jugadores que llegaron ahora, pero la realidad, que como dicen ellos también, era bien probable que si lo otro sucedía, después íbamos a decir para qué jugamos esto, y bueno, una Copa que nació mal, que no tiene ningún sentido, que fue arbitraria hasta la designación de los cuadros, es decir, bajaron cuadros a último momento, de la A, de la B, y bueno, lo que hicimos fue mostrar nuestro descontento a eso. ¿Te sorprendería? ¿Por Nacional no, por ninguno de los dos, porque en realidad Defensor explicó la situación, nosotros no estamos de acuerdo y creemos que al hacer eso desgasta la unión que estamos teniendo en la unión de clubes contra esto mismo. Pero bueno, es una decisión de Defensor que hay que respetarla, todo el resto la respetamos a rajatabla, y era lo que el mismo Nacional había votado, es decir, el Nacional propone eso en el Consejo de Liga, 11 votos tiene a favor, 5 por abstención, es decir, ninguno en contra, y bueno, y termina después dándose vuelta. El Club Nacional ya nos tiene acostumbrado a esa forma. Defensor, lo hablé con el Beto Uor, con el presidente, el Beto Meán, no la entiendo, pero claramente lo respeto, porque respeto mucho a Defensor y a su presidente. No, si los demás clubes que tienen fijado fecha ahora, la semana que viene, de los clubes de la unión de clubes, se presentan. No se presentan, ya hablamos, ya hablamos. ¿Ya lo tenés confirmado eso? Sí, sí, todos, todos, sí. Es decir, hablamos especialmente de los de la unión de clubes. Sí, sí, la unión de clubes. Sí, sí, ya hablamos, ya no hay nadie que se vaya a presentar. ¿Qué te dijo Warren? Bueno, que su consejo directivo le insistió para jugar, que ellos habían dicho que era una copa importante para jugar ellos y demás, y bueno, tampoco tengo que pedirle mucha aplicación porque tienen autonomía a hacer. Yo creo que hubiese sido mejor ir en bloque, pero bueno, si no salió tampoco nos complicamos. Nosotros estamos muy convencidos de lo que hicimos. Bárbaro, gracias, Nacho. El presidente Peñarol, Ignacio Rublio, en el postpartido de la 30, en breve te convoco para la conferencia de ayer. Bien, gracias, Cristian. La verdad me llamaría mucho la atención de que Rublio se metiera también en Defensor, ¿no? Acá hay que tener algo en cuenta. Defensor hizo algo que Peñarol no hizo, poner en directiva el tema, ¿no? Y buscarle la vuelta entre todos. La explicación que dan en Defensor es que ellos, antes de mandar la carta, habían resuelto que si no cambiaban, jugaba Defensor, por unanimidad. Después que presentan la carta, como no cambia lo que estaban pidiendo, Defensor lo que hace es mantener lo que ya había resuelto. Lo vuelve a tratar en directiva y vuelve a salir por unanimidad. Esto es lo que informa oficialmente, por ejemplo, el vicepresidente del club. Sí, 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 claro, por eso, Pedro. Así que... Me extraña, metiéndose en todos los otros... No, bueno, pero se mete porque él está liderando un proyecto, un movimiento que es contra la AUF, en la cual él, el presidente de Cerro y el presidente de Liverpool son los abanderados. Ellos tres son los abanderados, por distintas razones, ¿no? Entonces van al frente y bueno, y arrastran a todos los que pueden. Hay que ser bien claros en esto que hay seis equipos de 32 que resolvieron no jugar. No importa el nivel de importancia que tenga cada uno de los equipos. Son seis en 32. Los otros 26 juegan. Vos que todavía te sentís jugador y dejas todo en la cancha encontrás la forma más fácil y divertida de jugar fútbol 5. Seguinos en Instagram, arroba colona, punto app. Vitalik Spa y Estética. Relajate y vive la experiencia. Te ofrecemos masajes y tratamientos estéticos con un personal altamente capacitado. Vitalik Spa y Estética. Tu espate un momento. Río Branco, 14.25, entre Colonia y Mercedes. El 27 de octubre. Vota así para volver a la jubilación a los 60 años y aumentar la jubilación mínima. Al salario mínimo nacional, afirmatuderechos.we Mantix, pura tradición en tus manos. Grasa, margarinas y chicharrones premium. Calidad superior Mantix. Elaborando desde 1985 para la industria. Habla, Guillermo. Nuestro país. Mantix, pura tradición en tus manos. Hola, hola, hola. Bueno, muy bien. Escuchamos la palabra del entrenador Carbonero. Hola, 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 hola. Estamos sentidos para la carrera deportiva. ¿Pensabas que podías terminar así el partido? Sobre todo porque no hubieras sido el primer tiempo y podías haber luchado. Bueno, buenas noches. No, la verdad que no, porque fue bastante difícil. Creo que el muy lindo gol que hicimos al final del primer tiempo abrió caminos y nos hizo tener un segundo tiempo mejor. Después, bueno, es circunstancial si fueron cuatro goles o no, pero bueno, el partido se hizo más, estuvimos más tranquilos, pudimos jugar mejor, con la ventaja y encontramos los otros goles. Buenas noches, Diego. Estamos con el fútbol de Opeñarol, felicitaciones. Gracias. Otra vez los cambios fueron fundamentales en el segundo tiempo, sobre todo lo de Gastón Ramírez y lo de Lucas Hernández. ¿Ya te has convencido que la posibilidad de Gastón Ramírez, sobre todo, es para los segundos tiempos y no para empezar el partido? No, 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 por suerte Gastón entró muy bien hoy y el partido pasado, se dio eso, pero lo más importante es que Gastón esté encontrando su mejor nivel, que sume desde donde le toque, lo mismo que Lucas. Y bueno, cuando hablamos que tenemos un plantel muy bueno, te da esto que podés cambiar, podés jugar uno u otro y lo están haciendo bien, así que, nada, la verdad que contento y bueno, ahora sí a preparar esto tan importante que viene ahora. Diego, por acá, buenas noches, estamos en vivo para Sport 890. El otro día con Binamar y hoy nuevamente afianzás un equipo, podemos decir que es el más cercano al jueves, ¿eso está en tu cabeza o todavía tenés alguna duda? Bueno, hay una base de equipo obvia que todos la saben y no debería haber, digamos, muchas sorpresas, puede haber alguna variante, pero la base de equipo es la que normalmente utilizamos, así que vamos a ver. Lo bueno que tenemos variantes, tenemos opciones, tenemos jugadores que se han recuperado, y bueno, así que a prepararnos para ir a Maracaná. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿La Copa Uruguay te interesaba o no te interesaba jugarla? ¿Cómo estás, Velasco? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños atrasados antes que nada. Muchas gracias, muchas gracias. La competencia nos venía bien, porque tenemos un plantel numeroso, me lo han preguntado ya, dije que nos venía bien tener competencia para poder utilizar a todo el plantel y darle fútbol. Desde ese punto de vista, sí, después el tema de las ediciones políticas ya no tengo nada que ver. Diego, por acá estamos en vivo para Radio Lental, te quería consultar por la situación de Leo Fernández, si está bien, si salió golpeado, si tenés una preocupación. Está bien, está volando, Leo está preparado, está a full, está notable. Diego, por acá, buenas noches para 13 a 0, Manuel. Quería consultarte qué le pediste a Benati hoy que tuviste una charla antes de que entre. No, bueno, un tema, no, eso no te puedo decir. Pero, futbolísticamente le pedí que jugara, que primero que se tirara un poquito más atrás y después que fuera para arriba, pero no, no, nada. Ya el partido estaba, digamos, bastante definido porque íbamos, justo marcamos el tercer gol y quedaban 10 o 15 minutos, así que, nada, también pudimos darle minutos. Y, bueno, de a poco vamos a, hay otros jugadores que le quiero, que quiero darle la chance y, bueno, algunos que no hemos podido porque, por el tema reglamentario de esos que no estaban y, bueno, es por eso que me gustaría que hubieran más partidos para poder utilizarlos a todos. Buenas noches, Diego. Por acá estamos en vivo para la 30. Yo te quería preguntar puntualmente por dos posiciones en la cancha, tanto lo del lateral izquierdo como también del acompañante de Damián García. Has rotado ahí con Gastón, Darias, Lucas Hernández también. Quizás son esas dos posiciones que quizás tengas alguna duda de quién poner en esas posiciones puntualmente. Puede ser, pero de verdad que no tengo dudas. Al tener opciones distintas, puedes usar a un jugador u otro y, bueno, el nivel es muy parejo. Así que, ahora, a tomarnos unos días, digamos, para analizar alguna cosa más y, bueno, poner el once que creamos mejor para comenzar ese partido. Y, bueno, también se ha demostrado en estos últimos partidos, sobre todo, la importancia de los jugadores que están en el banco, que entran y pueden sumar muchísimo. Así que, hoy en día, que se puede hacer cinco variantes, el banco cumple un rol muy importante. Diego, y ahora, pensando en Flamengo más a fondo, de repente empiezas a ver individualidades, los movimientos de cada uno de los jugadores. ¿Qué es lo que más te fijas en ese caso? Porque, a ver, te empiezas a describir y tenés muchas posibilidades, muchas variantes. Flamengo lo venía. Hace ya bastante que nos imaginábamos este partido con Flamengo. Flamengo, inclusive antes de jugar con The Strong, como que lo veíamos y buscábamos información, porque era un posible rival. Y, bueno, nadie va a desconocer la calidad que tienen o el gran plantel, pero, bueno, nosotros estamos bien y, bueno, vamos a tratar de hacer un gran partido. Y, bueno, sabiendo que se define acá en el campeón del siglo. Así que, está abierta. Como todas las eliminatorias, como siempre en la Copa, todo es posible. Diego, sacando a Suárez, que no puede jugar la Copa, los otros muchachos que no pudieron tener fútbol oficial, ¿tenés pensado llevarlos igual a Brasil, sí o sí? Bueno, se genera ahí un tema que es un poquito difícil, porque tenemos que tomar alguna decisión. Es lamentable que no hayan podido estar en estos partidos, porque estaban fijadas las fechas, cuando se había suspendido por una causa de fuerza mayor. Eso pasa solo acá, es una locura. Pero, bueno, no pudimos tener los jugadores que están entrenando con competencias. Y nos encontramos jugando con Flamengo, un partido decisivo, donde, bueno, tal vez alguno pueda tener los primeros minutos en el club en un partido en Maracaná. O sea, es una locura que no haya un sentido común de lógica. Y decir, pero que nos perjudicamos a todos. La verdad que no lo puedo entender como que no sé qué hacen los que deciden, que no fueron capaces de tener la sensibilidad como para habilitar a los jugadores. Bárbaro, hasta acá la palabra del entrenador aurinegro Diego Aguirre, después de 4 a 0 ante Rampla. Así que, bueno, seguramente venga algún jugador a la sala de conferencias. Si viene, los vuelvo a llamar. Si verlo en tu casa te hace vibrar como si lo vieras en la tribuna, es porque disfrutás de la calidad de la fibra óptica que solo Antel te puede dar. Esa que te conecta con la pasión por tu equipo. La fibra de los uruguayos. Renová tu plan Fibra Hogar y disfrutá de 50% de descuento los primeros 3 meses. Wi-Fi Max de regalo para extender la señal de Internet en tu hogar y suscripción a A3 Player por 3 meses. Conocé más beneficios en antel.com.uy. Disfrutá cada día de más y mejor entretenimiento. Antel, nacimos para conectarte. Ahora en el Banco República, las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil. Desde eBrow y App eBrow, envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta. Víncula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio que está espectacular. Banco República, nuestro banco país. Televisores Microsonic. Una marca de primera. ¿En qué andás? ¿Tomando un cafecito en el living mientras contestás un par de mails? Genial. Te hablo por acá para decirte que te pongas cómodo en tu butaca. Relajate, reclinate y apoyate bien sobre el respaldo. Hablando de respaldo, ¿sabías que el Banco de Seguro del Estado lanzó una garantía de alquiler? Te sirve tanto a vos como a tus inquilinos. Es fácil y rápida de contratar y viene con el servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes. Vos ni te preocupes. Recomendale lo mejor a tus inquilinos. Consultá con tu asesor de confianza o en bce.com.uy. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad. Y ahora llega el comentario del decano Daniel Ordóñez. Un comentario con garantía y respaldo. Como las garantías de Alquilar, del Banco de Seguros del Estado. Pocas palabras alcanzan para describir un partido que tuvo un tiempo parejo. Ese ya lo hemos analizado. Que debió haber terminado con empate. Que terminó con victoria de Peñarol. Mediante el gol de Maxi Silvera. En una jugada muy protestada por Rampla. Y después del segundo tiempo, cuando esperábamos que fuera un partido parejo de nuevo. Y que Rampla saliera a redoblar esfuerzos para tratar de lograr el empate. Cambiar el resultado. Por el contrario, bajó los brazos prematuramente. Y después del segundo gol de Peñarol, el partido estaba terminado. Y solo era posible esperar que Peñarol aumentara la ventaja. En realidad, del partido podemos decir solamente eso. De Rampla que jugó un buen primer tiempo. Como en fútbol y en el segundo tiempo desapareció. Y de Peñarol que, más allá de que estos tres puntos le sirven enormemente para la tabla anual y el clausura. Hoy le saca ocho puntos a Nacional. Mañana tiene que Nacional ganar para volver a los cinco puntos. Pero arranca el partido con una desventaja muy importante en la tabla anual. Y también en desventaja en el torneo clausura. Aunque hay menor margen porque quedaría solamente tres puntos atrás. A la tercera fecha. Mirando la perspectiva del partido con Flamengo. El Vasco piensa una cosa. La mayoría piensa lo mismo. Y yo no me afilio tanto a esa tesitura. Yo creo que los jugadores de Peñarol cuando entraron, más allá de que tengan en mente el partido de Flamengo, a los pocos minutos de comenzar, estaban metidos totalmente en este partido. Y así lo demostraron a pesar de jugar muy mal en el primer tiempo. Y no jugar tan bien en el primer tiempo. Pero al margen de cómo estaban ellos, lo que yo miro es la perspectiva del entrenador de Peñarol. No le deja mucho para el partido del jueves este partido. Seguramente él va a sacar las mejores conclusiones porque él es muy inteligente, busca los detalles, sabe lo que tiene que plantearse, lo que tiene que hacer. Y qué conclusión puede sacar de esto de hoy. No le deja demasiado. Honestamente no hay nadie que se haya destacado. No hay dudas en el equipo como para poder hoy dilucidarla. Si juega este, juega el otro. Yo creo que él no se plantea ninguna duda en la integración del equipo. Capaz que sí y nosotros pensamos que no. Porque él es muy de analizar cada situación y cada cosa puntual. No fue un gran equipo, un gran partido en lo individual de ningún jugador de Peñarol. Muchas miradas y, consecuentemente, muchos análisis pasan por el desempeño de Leo Fernández. ¿Por qué? Porque Leo Fernández es un jugador cuyas condiciones técnicas acá en nuestro medio lo hacen decisivo. Y yo creo que también lo puede hacer a nivel internacional. Ha tenido algún partido internacional bueno con Peñarol. Todavía le falta la gran actuación. Pero para mí es muy importante porque es un jugador capaz de meter pases que otros no meten, de visualizar el juego rápidamente, más que nadie, y tiene un remate que es sin duda lo mejor que yo he visto en los últimos años en el fútbol uruguayo. Ese jugador que mejor le pega la pelota. Y para mí es uno de los mejores que he visto a lo largo de toda mi trayectoria como periodista hace ya muchísimos años. Entonces, tampoco por la forma de ser él y por la forma de jugar él hay que estar mirando con lupa si anduvo bien, regular o mal. Porque no importa cómo haya jugado hoy, si contra Flamengo entra motivado, que seguramente lo va a hacer como todo el equipo, y le quedan las chances, la va a aprovechar. Y va a sembrar pánico en el equipo de Flamengo. Pero no creo que se puedan extraer conclusiones hoy de cara al jueves. Es otro partido, otro rival, otra motivación, otro medio, otro ambiente. Y Peñarol tendrá que salir a jugarlo como una verdadera final, que de hecho lo es de cuartos, pero final. Porque el que pierda queda afuera y el otro sigue. Así que el técnico, si no tuvo lesionados, yo creo que no tuvo lesionados, ni golpeados, ni agotados tampoco, hoy es sábado y juega el jueves, Aguirre tendrá que analizar el partido con el scouting que le haya hecho a Flamengo, pensando exclusivamente en el partido ese y no en estos antecedentes. Nada, creo yo, repito, le deja de cara a ese partido. Discreto fútbol en el de hoy, con una victoria abundante, para mí excesiva de acuerdo a lo que pasó en el primer tiempo, pero acreditada y merecida, por lo que fue el segundo tiempo de un solo equipo en el campo de juego, y ese fue el club auténtico Peñarol. Consolida su ventaja y le tira mañana, esa frase que creo que nunca la escuché, le tira la responsabilidad mañana Nacional, para que salga a la cancha sabiendo cuando sale, que está 7 puntos abajo de Peñarol. Porque va a estar ganando uno con el empate parcial, con Wanderers, que para mí mañana aparece como un escollo durísimo para Nacional, si no como el favorito del partido. El comentario del Descartes, Daniel Ordóñez, un comentario con garantía y respaldo, como las garantías de alquilar del Banco de Seguros del Estado. Acerradero Lagurón, desde Riviera para todo el país, y la más alta calidad de producción de España para la industria. Estamos en Freire 375, teléfono, seguimos 97492351, Acerradero Lagurón, gente de buena madera. Hace años que en Canelones, si levantamos la bandera para hacer las cosas bien, de hacer más obra, más limpieza, más cultura, más deporte, más inversiones. Por eso somos el departamento de Uruguay, que más se desarrolló en los últimos años. Gobierno de Canelones, y ese jugador está pidiendo el cambio. Pidieron vos también y cambiaste la nueva tarjeta Brow Mastercard, Brow Recompensa Mastercard, débito usada para todo, Banco República, nuestro banco país, calidad y respaldo, son el sello de Microsonic, Televisión en Microsonic, una marca de primera. Llega ahora el comentario de Alfonso Irrazábal. Muy bien, muchas gracias, querido Mariscal. La verdad tengo que decir, me sorprendió Rampla en el primer tiempo. Una figura táctica que se rompió muy pocas veces y que siempre estuvo dispuesta primero para lo más importante, tener el arco en cero, y después cuando se podía poder sacar alguna contra y de esa manera intentar de alguna manera también vulnerar el área rival. Estuvo muy cerca de hacerlo en esos primeros 45 minutos, en los que las chances más claras las termina teniendo el equipo de Rampla Junior. Sin embargo, carecía de definición y es ahí donde aprovechaba Peñarol para mantener el arco en cero y para intentar también él salir a buscar la posibilidad del resultado. que termina abriendo de alguna manera el score largo en esta noche a los 43, 44 minutos del primer tiempo. En una jugada que generó polémica, que seguramente pueda llegar a generar, más allá del resultado, que fue bastante amplio también algo, en la semana, en la que yo reitero, la verdad no la vi tan clara como para decir de que fue falta, para mí se venían entre los dos, no digo agarrando, sí disputando el lugar, el espacio y bueno, de acuerdo a lo que vio el VAR y de lo que entendió, imagino el árbitro también en primera instancia, todo fue en materia legal. Se iba el primer tiempo Peñarol ganando 1 a 0 y si bien de alguna manera por la posesión del balón, por el intentar ir a buscar siempre el arco rival uno podía decir, bueno, puede llegar a ser merecedor, yo creo que el empate era el resultado más justo que podía haber tenido ese primer tiempo. Claro, no te da absolutamente nada. Empatar 45 minutos, lo único que te genera es ir al vestuario un poco más tranquilo y tomar la charla técnica de otra manera. Y es ahí donde sí se podía haber generado otro tipo de situación si Rampla salía al segundo tiempo con un 0 a 0 y con la propuesta similar a la que venía ensayando en el resto del partido. Claramente hubo un cambio, un cambio que era necesario por parte de Rampla y no hablo de cambio de jugadores, sino que hablo de juego. Rampla tenía que salir a buscar un poco más el partido. Rampla ya no podía de alguna manera dejar pasar esas chances que sí dejó pasar en el primer tiempo. Sin embargo, los cambios ya a esta altura digamos naturales de Peñarol le hicieron a Rampla mucho daño. Le hicieron tanto daño de que ya uno se olvidaba de nombrar a Burruso. No aparecía Mezquida que fue el primer cambio que hizo el equipo de Rampla sacando a Rinaldi al número 7 el argentino que acompañaba a Burruso en ese doble 9 en el primer tiempo porque Machado que había sido otro de los importantes que había tenido el partido para Rampla por el costado derecho a los 30 minutos 35 minutos del primer tiempo tuvo que ser suplantado por sustituido perdón por un jugador que la verdad creo que no termina rindiendo Almeida lo mismo que había hecho Machado en esos primeros 30-35 minutos que con la apertura del juego por banda Rampla había encontrado espacios muy importantes hoy creo que no fue el mejor partido de Peñarol en la mitad de la cancha y cuando hablo en la mitad de la cancha quiero hablar más de la recuperación de Peñarol hoy Darías no estuvo fino lo manejé en casi todo el primer tiempo y termina siendo el primer cambio de Diego Aguirre para el ingreso de Gastón Ramírez ya desde el Vamos en el segundo tiempo hoy también García terminó realmente cansado el partido decime Cristian habla Jaime Baez lo escuchamos escuchamos dale felicitaciones por el triunfo estamos en vivo para Carve Deportiva hoy tenía el partido de Rampla pero jugar un poco pensando también en lo que se viene en la Copa Libertadores terminó el partido y la gente ya les cantaba que bueno que esperan un buen resultado para la semana si sin duda sin duda que en la cabeza está el partido porque sabemos lo importante que es para nosotros para lo que es la gente para todo Peñarol pero igualmente preparamos el partido pensando en Rampla y tratamos de trabajar para eso siempre ir partido a partido así que bueno hoy pasamos la prueba y hay que ahora sí poder pensar a lleno en lo que viene Buenas noches Jaime para Fútbol de Peñarol que has adaptado muy bien por lo que se ve en la cancha a este nuevo Peñarol estuviste muchos años en Europa ¿cuál es la gran diferencia que existe hoy por hoy entre lo que es el fútbol europeo y lo que te encontraste aquí en Uruguay? Bueno creo que Peñarol está a un muy buen nivel a lo que es lo que es el fútbol y bueno lo que es el fútbol en general el fútbol uruguayo creo que que lo que cambia un poco más que nada es el ritmo de juego pero después siempre hay muy buenos jugadores jugadores que no te regalan una jugada que meten todo y creo que eso es lo es es la base del jugador uruguayo y eso es lo que hace también que que en el mundo el jugador uruguayo sea conocido y sea respetado así que que a nivel futbolístico te puedo decir el ritmo después lo otro creo que que hay muy buena base muy buenos elementos en todo el fútbol uruguayo Jaime por acá buenas noches estamos en vivo para Super 890 a ver llegaste de repente como una alta una alternativa sin embargo se da la circunstancia de la lesión de Leo Sequeira que estaba ahí se te da la oportunidad de jugar metes goles release y eso también para vos como futbolista debe ser importante ¿no? y te llevo un poco más la pregunta ¿qué te imaginás o qué soñás del jueves tener un partido como el que se va a dar con Flamengo? y un partido así te hace pensar mil cosas pero la motivación es enorme es enorme porque todo lo que conlleva un partido de ese tipo creo que no hay una motivación más grande que jugar un partido así y bueno tratar de llegar al máximo yo hoy en día todavía no me siento al 100% porque hay muchas cosas que todavía me gustaría pulir y mejorar sin duda que en lo que es más que nada con la pelota en el ritmo de juego creo que puedo dar mucho más pero también no quiero tampoco desesperarme y ponerme loco con eso porque porque todo lleva su tiempo y creo que se va a dar se va a dar en el momento justo y ojalá estar al máximo ahora el jueves Jaime estamos en vivo para Radio Letal consultarte si se van un poco capaz que preocupados más allá del resultado final con la primera parte del primer tiempo donde se los vio un poco desordenados y bastante incómodo dentro del campo del juego y desordenados sí puede ser porque yo creo que más que nada jugamos un poco más apurados tratamos de buscar jugadas que capaz que no estaban y había que tener un poquito mala pelota y tratar de buscar otras soluciones pero te lleva te lleva el juego te lleva a tratar de arriesgar y tenemos que ser nosotros buenos y conscientes adentro de la cancha de esperar el momento justo y tratar de buscar la mejor manera para entrar que en primer tiempo creo que estuvimos un poco apurados en ese sentido y bueno nos enredamos un poco con la pelota también yo personalmente me sentí así y bueno después por suerte lo pudimos ponerlo 1 a 0 antes de terminar el primer tiempo que eso nos dio nos dio aire para después en segundo tiempo estar tranquilos y jugarlo distinto el partido Jaime por acá buenas noches estamos en vio para la 30 yo te quería preguntar más bien algo de juego puntualmente que uno ve que es con cómo se asocian con Maxi Silveira es un jugador que permanentemente sale a jugar con ustedes a proponer juegos lo ves vos de la misma manera tanto con Leo como también con Javier la posibilidad de jugar con Maxi que es un 9 más bien de juego asociativo y no tanto de área que favorece eso en tu juego también sí creo que Maxi es un gran jugador es un jugador completo y ese es su estilo de juego el estilo de juego de limpiar todas las jugadas capaz que son unas tan limpias que le llegan a él pero él las limpia y te hace jugar bien y moverse alrededor de él casi siempre encuentras cosas buenas gracias hasta acá la palabra de Jaime Baez delantero por extremo del equipo aurinegro así que bueno ya se terminan las voces aquí en sala de conferencias subo a la zona de cabina bien Cristian si querés ya cerramos ya cerramos de ahí el trabajo ¿le parece? ¿qué más me quiere contar? no simplemente Peñarol ya va a quedarse obviamente también para entrenar antes del martes que su partida hacia Río de Janeiro para el partido contra Flamengo ver Aguirre ahora en conferencia de prensa ha dicho que terminó pese a terminar rengueando y cansado por ahora por lo pronto no es lo de no es de mucha entidad lo de Leonardo Fernández y bueno ya pensar obviamente en el partido con Flamengo del jueves pero también ya lo que tiene que ver al campeonato uruguayo que ya tiene fijado partido para la próxima fecha ante Cerro todavía no se ha definido el escenario se habla de que puede ser el parque Alfredo Víctor Viera para el partido del próximo domingo de Peñarol así que bueno ya pensando ya la cabeza para el partido del próximo jueves en el equipo Aurinegro y bueno el equipo de Rampla Junior que también lo tuvimos en el día de hoy la zona de vestuario ya pensando lo que va a ser el próximo partido que va a estar jugando ante el equipo de Cerro Largo primera derrota en este torneo clausura para el equipo pica piedra el equipo de Edgar Martínez muy bien excelente Cristian como siempre fuerte abrazo nos reencontramos mañana abrazo grande nos vemos mañana abrazo grande bueno les hablaba acerca de lo que venía siendo el primer tiempo y el arranque del segundo tiempo y obviamente que ese gol de Jaime Báez a los 69 minutos de juego corrido hablamos de 24 minutos del segundo tiempo ya puso para mí una cortina que era impenetrable totalmente por parte del equipo de Rampla no mostraba Rampla circunstancias en cancha que lo llevaran a estar un poco más cerca del resultado aparte de lo bien que también estaba parado Peñarol hoy tuvo poco trabajo la saga de Peñarol hay un error solamente claro de Coelho en el primer tiempo una mala marca en el que toma mala referencia y le da la posibilidad a Rampla de tener una contra pero después no hablamos de la zona defensiva hoy no se habló de los agueros de Peñarol por ejemplo hoy no se habló de Aguerre que no tuvo que atajar ninguna bajo los tres palos poco hablamos de los laterales y generalmente los nombramos para cuando jugaron de mitad de cancha hacia arriba a ver fue un partido raro porque decir 4 a 0 me parece mucho para lo que fue el encuentro pero es verdad de que Peñarol igualmente terminó siendo muy superior a su rival ya los 79 Leo Fernández de penal ponía el 3 a 0 en el partido y cerraba Batista a los 83 con un golpe de cabeza ese 4 a 0 terminó jugando con muchos delanteros Peñarol con 4 delanteros en cancha Peñarol terminó con Baez por izquierda con Batista y Avenatti en el doble 9 y con Sequeira en el costado derecho realmente un equipo sumamente ofensivo pero claro es cierto de que que el